Música Bendiciones, les saluda el Pastor Jorge Ruiz y les quiero invitar a la Convención 2014 Fé Explosiva que tendrá lugar en la Ciudad de Zoramoso del 19 al 23 de marzo en la Iglesia Centro de Salvación y Obviamiento con los pastores anfitriones Natalia y Daniel Mendoza será un tiempo para activar nuestra fe y glorificar el nombre del Señor y prepararnos para un tiempo de conquista en el Reino de Dios Música